Marcelino Vélez Santana activó su comité de vigilancia para dar respuesta ante cualquier contingencia que pueda provocar la tormenta tropical ISAAC. El director del hospital informó que está a disposición del centro de operaciones de emergencias. Convocado al comité de vigilancia y estamos todos convocados para cualquier situación que se presente. Pero en tal sentido el hospital siempre está preparado para si se presenta en cualquier situación anómala porque es el único hospital de tercer nivel que tiene esta zona de Herrera. Fran Soto, director, añadió que cuentan con el personal necesario para atender cualquier cantidad de personas que resulte aquejada.